¿Cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos hoy domingo 12 de julio del año de la pandemia de 2020. Vamos a continuar analizando ya la parte final del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ayer terminamos de revisar lo relacionado con la paradoja de la prisión preventiva oficiosa y hoy vamos a comentar los otros párrafos del artículo 19 del Pacto Federal. Recordemos que el tema de la prisión preventiva oficiosa no está agotado, si bien constitucionalmente ya lo abordamos, hay que recordar que todavía nos falta una parte muy extensa que tiene que ver con el aspecto ya procesal en sí, ya cuando descendamos del ámbito constitucional, pero para ello van a faltar todavía unas 30 o 40 sesiones calculo aproximadamente. ¿Cuántas sesiones se puede llevar un curso del sistema acusatorio? Bueno, conservadoramente unas 200, conservadoramente. Y aquí apenas vamos arañando el 10% de un curso de ese tipo. ¿Lo vamos a agotar? Sí, sí lo agotaremos en la medida en que las agendas de ustedes, de un servidor, vayan coincidiendo, lo vamos elaborando. No hay, no hay tanta prisa. Aún cuando nos alcance el siguiente año, no importa, lo seguiremos realizando sesión tras sesión. Les iré también comunicando las agendas, desde luego. Procuraré en la medida de lo posible mantener este horario, pero ustedes mejor que nadie saben que nuestra actividad pues es reuniones, juntas, audiencias, etcétera. Y en los días en que no se pueda en ese horario, bueno, pues lo haré en otro y quedaré grabado para que le puedan dar seguimiento. Y así vamos hacia adelante. Pero ubiquémonos más menos que serán unas 200 sesiones de sistema acusatorio. Vamos, hoy es la 21, si no me equivoco, debe ser la clase número 21, que sumadas con las de la ética penal o la clase 22, algo así, llevamos 80 horas académicas. Nos falta todavía un buen trecho. Así que vamos a continuar. Y para ello, vamos a la Constitución, al artículo 19 Constitucional, a la parte que nos resta. Bueno, la ley nos dice, determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. Efectivamente, es una facultad constitucional tanto otorgar la libertad como restringirla. Por eso la Constitución, tratándose un tema fundamental como lo es el ejercicio de la libertad, establece que ahí sí la ley va a determinar los casos en los cuales la Constitución no, porque no es un código procesal, no es un reglamento. Pero podemos nosotros advertir entonces, como en temas muy concretos, la Constitución sí hace reenvío. Si no hay reenvío, tenemos que agotarnos en la interpretación del texto constitucional. Porque cuando platicábamos sobre la prisión preventiva oficiosa, nos preguntábamos, ¿nos reenvía alguna ley? No, no hay reenvío. En este párrafo sí. Y el reenvío lo vamos a hacer hacia el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto de este párrafo, no vamos a analizar ahorita el 141 por las razones que ya he sostenido de manera iterativa al inicio de las sesiones. Estamos en el ámbito netamente constitucional. Bien. Conforme al sistema tradicional anterior, al sistema inquisitivo, se sigue manejando la figura de la duplicidad del auto, del término para dictar el auto de vinculación a proceso. Si hemos concluido, si hemos concluido que la vinculación a proceso es una invitación al proceso, donde el estándar probatorio del hecho y de la probable participación de alguien en su comisión, se han reducido en sus márgenes probatorios, no racionales, no lógicos, entonces ¿cuándo y en qué momento alguien va a optar por pedir la duplicidad del plazo? Déjenme platicar con ustedes sobre este particular. Esta figura de la duplicidad del plazo la traemos de la constitución del 17 y tiene como, tenía como finalidad que la defensa pudiese aportar medios de prueba ante el juez para evitar que una persona fuera formalmente presa. Máxime que su libertad estaba condicionada e iba aparejada a la suerte procesal de la resolución de la situación jurídica. Y entonces llegábamos a tener un prejuicio. Un juicio chiquito. Muchos de nuestros colegas que nos antecedieron en la profesión y muchos con los que fuimos contemporáneos y varios que lo hicimos, teníamos presente o tuvimos presente un criterio de la corte en el sentido de que las pruebas contradictorias no abonaban favorablemente en la ampliación del término constitucional para una solución jurídica de libertad, dado que la valoración de pruebas contradictorias era propia de la sentencia que al efecto se dictara. Entonces, lo que nos llegábamos a plantear en aquellos tiempos era, bueno, ¿para qué pedimos entonces la duplicidad del plazo? Tendríamos, ojo, sistema tradicional, que contar con pruebas contundentes que destruyeran los elementos del cuerpo del delito, la conducta, la inexistencia del bien jurídico, algunas circunstancias excluyentes de responsabilidad, algunas circunstancias excluyentes de delito, o demostrar sin lugar a duda como defensa que la persona que se encontraba detenida ante el juez no era quien hubiese participado en la producción del resultado que se le estaba atribuyendo por parte del Ministerio Público. Poder arribar a escenarios de esa naturaleza no era sencillo, no digo imposible, pero no sencillo, porque poner en duda las actuaciones del Ministerio Público en aquel tiempo sí era una tarea sumamente completa y se tenían que aportar pruebas como dictámenes periciales. Si el tema radicaba en una pericial, pues teníamos que refutarla, como ahora se dice, con otra pericial, pero uno daría el tiempo para un tercero en discordia y nos quedaríamos a mitad del camino en la contradicción probatoria. Y lo que los jueces decían, la corte ha dicho, nada de pruebas contradictorias. Entonces, tienen que ser pruebas eliminatorias de las pruebas del Ministerio Público. Entonces, nos ponemos a estudiar, nos ponemos a estudiar en aquellos tiempos sobre cuáles serían las diferencias entre esta figura, la duplicidad del plazo, y un incidente que existió y que apostábamos mucho en aquellas épocas que se llamaba incidente de libertad por falta de elementos para procesar. Y el incidente de libertad por falta de elementos, perdón, el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, disculpen ustedes, incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Tenían que haberse eliminado tenían que haberse eliminado las pruebas por sí mismas. Es decir, una persona llega y dice, no, yo no dije eso. Esa persona que está ahí no es, por ejemplo. O había que haberse aportado pruebas que destruyeran completamente la figura de las anteriores que habrían motivado una formal prisión. Entonces, hacer esto, este ejercicio en una ampliación de plazo que nos va de las 72 a las 144 horas pues siempre se antojó cuesta arriba. hubo casos, claro que hubo casos de auto de libertad con las reservas de ley. Siempre estas frases estigmatizantes, incriminantes. Está libre, pero con las reservas de ley. Sí te vas, pero espérate, no celebres porque el Ministerio Público puede seguir investigando. Oiga, pero ¿dónde quedó lo de absolver de la instancia? No, 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 a ver. No confundamos. Nos decían. No se te ha juzgado. Ahorita libraste la primera aduana, pero no para siempre. Ya le hiciste a ver al MP sus errores. Entonces va a integrar la averigüación previa correctamente y volver a registrar la acción penal. Y listo. No se viola el no vicinide. Y en efecto se ocurría. Entonces, desahogar en 144 horas medios de prueba, pues siempre representó una gran dificultad. Pero se juntaron dos fenómenos en la práctica forex. Uno, un fenómeno de la práctica de los tribunales. décadas de los ochentas, noventas, en ciertos casos, desde luego, eran tomos interminables. 50 tomos, 60 tomos en la consignación. Digo, en el ámbito federal, una aportación de novenos sin licencia era un legajo de 40 hojas, el expediente, 50. pero cuando llegaban causas con ese nivel de tomos y además anexos o cajas que se llevaban en el instrumento de transporte que en México le decimos diablito, los funcionarios judiciales nos pedían por empatía, Lick, pida por favor la duplicidad del plazo. Es que estamos de turno. Tenemos varias consignaciones. Échenos la mano. Y ese echar la mano no nos llevaba ningún beneficio, absolutamente ninguno. Porque al final del día era una formal prisión cantada. Pero había que ser empáticos con el tribunal. Pero también se podía ser no empático y decir no, no a razón nada. Y era lo mejor, ojo, en un juego de estrategia. ¿Por qué razón? ¿Por qué ser crueles con los funcionarios judiciales y no ayudarlos a que tuvieran un mayor espacio para resolver? Porque entre menor fuera el espacio, más errores se iban a cometer en la determinación. Por si iba a alcanzar el tiempo humanamente, para revisar todo. Entonces, ¿cuál es la solución que hallaban? Una terrible connivencia con el Ministerio Público. Pásame en USB tu pliego de consignación. Y el pliego de consignación se volvía auto de formar prisión. Sin ningún problema. Nos tocó llegar y conocer casos en los que el juzgador, su secretario de acuerdos, no tuvo la delicadeza de borrar algunas connotaciones propias de la Fiscalía. Por lo que esta representación social concluye, cuando tenía que haberlo puesto, por lo que este órgano jurisdiccional determina, por ejemplo. Entonces, esta fue una de las circunstancias que llevó a empujar esa duplicidad del plazo. La segunda, una actividad reactiva, pavloviana, si me permiten. ¿Por qué pavloviana? Por el ejemplo de Pavlov. El perrito, la campana, etc. El conductismo. Y hablando de conductismo, les recomiendo mucho una película. A lo mejor ya la vieron. Y si ya la vieron, vuelvan a ver, porque la van a ver con ojos diferentes. El conductismo es esta área del conocimiento en psicología que tiende a ver las reacciones del ser humano ante los impulsos del exterior. Y en el conductismo, donde tenemos unos grandes exponentes, Pinel, por ejemplo, hay una película que se llama La naranja mecánica. Entonces, véanla de nuevo. Y si no la han visto, véanla. Y regreso a lo que les estaba diciendo. El conductismo, el pavloviano, una actitud pavlovica de los defensores, era llegar a un caso corriendo y de manera automática, sí, solicito duplicar el plazo. ¿Para qué? No sé, pero la pido. Era pedir. Y cuando uno preguntaba, ¿y para qué pediste la duplicidad? No sé, pero hay que pedirla. Hay que ver que, hay que ver que se puede hacer. El sistema inquisitorial no exigía, como exige hoy el sistema acusatorio, el diseño de estrategias. Y en cuanto a diseño de estrategias, en cuanto a planeación, cuando lleguemos al ámbito procesal, ahí sí me voy a llevar horas y horas platicando con ustedes con temas de estrategias. Lo que me voy a hacer es estudiar inclusive álgebra, algoritmos, matemáticas, todo eso. Porque les voy a compartir con mucho gusto el diseño de un modelo de investigación que tengo que es teoría de juegos y su aplicación en el sistema acusatorio. A ustedes y a mí hoy nos van a tildar de absurdos y nos dirán que prácticamente perdimos el rumbo y la noción. Pero les puedo garantizar que en unos 50 años, cuando alguien les entiera estos videos, dirán, ah, mira, esa les había ocurrido esta idea. No se olviden de ello. Y si no, cuando menos pasaremos a la historia como algunos locos o idealistas que andábamos pensando diferente a como el sistema y el poder punitivo nos los quería hacer. Bueno, entonces vuelvo al comentario de esta respuesta pavloviana al proceso de decir pido la duplicidad del proceso. Y pasaba la duplicidad y llegaba a la audiencia y abogado, sus pruebas, no tengo pruebas. Entonces, secretario de acuerdos como dice antes, ¿para qué pediste la duplicidad? Bueno, si no hay pruebas, continuamos con la audiencia, algo mal, no hay nada, cerramos, se acabó y emitimos el auto. Bien, cuando transitamos hacia el sistema acusatorio que hoy nos ocupa, la vinculación a proceso, lo que cambia es el nombre y lo que cambia es el estándar probatorio, pero subsiste la posibilidad de la ampliación del plazo, la duplicidad del plazo constitucional. Ahora, habrá que preguntarnos con base en el estándar probatorio qué tipo de estrategia nos conviene para el caso de subsister o la duplicidad. Puedo adelantar una pincelada o algunas solamente porque todavía no estamos en el ámbito procesal, pero por ejemplo, si tuviésemos evidencia de una prueba ilícita que no tiene descubrimiento autónomo inevitable, que no está atenuada con el vínculo, tengamos esa certeza, desde luego, porque, vuelvo a insistir, no se trata de creencias, sino tener la certeza, podemos en consecuencia inducir a ello, porque la vamos a acreditar. Un ejemplo nada más. que se diga, ocurrió en Tijuana este caso, aunque este caso creo que perteneció al sistema anterior, creo, pero el caso sirve de cualquier manera. Detienen a reconocido político local cuando circulaba en sus unidades con sus escoltas, con armas de alto poder, propias del uso reservado y exclusivo del ejército. Era una vendeta política. El poder punitivo es el poder político. Entonces, el poder punitivo está para ser ejercido. ¿Y quién lo ejercía? Dijo, métanos a la cárcel. ¿Pero cómo? Bueno, si también les tengo que explicar cómo tienen que hacerlo, entonces, busco a otro procurador o busco a otro jefe de policía y se acabó. No, no, señor gobernador, inmediatamente. La siembra, fras, toma. Y aparece el político local, esposado ante los medios, porque los medios de comunicación es el otro jugador del poder punitivo. Es el que genera la estigmatización. Es el que alienta al vulgo, a la plebe, a que no coma pero que vea sangre. Y con eso es todo bravo, miren, quién está detenido. Eso. No coma, pero no es sangre. No dejamos de ser, como lo he sostenido, una sociedad vindicativa. Somos una jauría en espera de que caiga alguien. Mientras no caigamos nosotros, todos celebramos. Bien, bravo, porque somos crueles. Y recuerden que les recomendé por ahí a José Ovejero, ética de la crueldad, buenísimo. Ovejero. Entonces, presentan al personaje, lo llevan ante el juez y en la duplicidad del plazo la defensa presenta videos del fraccionamiento de la casa donde se ve cómo entra un camión de las Fuerzas Armadas mexicanas. Claro, porque también para eso se usan. y entonces llegan y ponen las cajas con las armas afuera de la casa. Ahí se van corriendo y ya después de eso llega la Fiscalía del Estado, toma la puerta, entran y lo sacan con todo y pillan. Bien, ahí tenemos medios de prueba que hacen una evidencia y que nos puede servir en una etapa de prejuicio. Prejuicio porque en el nuevo sistema acusatorio se autoriza que se haga un juicio antes del juicio oral a través de la duplicidad. ¿Por qué? Porque la legislación procesal dice todas las reglas que tienen que ver con el juicio oral serán aplicables al desahogo de las pruebas durante la ampliación de la vinculación. Claro, habrá interrogatorio, contrainterrogatorio, reflectación, todo lo que usen y manden. Bien, entonces, esta figura subsiste, pero lo que tenemos que tener muy presentes es si somos jueces sabemos que los estándares probatorios son bajos. No tenemos problemas en invitar a alguien en el proceso. Lo hacemos así. Y tenemos un listado de datos de prueba enunciados por el Ministerio Público al momento en que formuló la petición de vinculación. A, B, C, D, E. Ahí los tenemos. Son esos. Tres me sirven para el hecho y cinco me sirven para la responsabilidad o dos me sirven para la responsabilidad. todo ello también lo vamos a ver en su oportunidad cuando tenemos abrazonamiento judicial y me permitan llevarlos por el camino de la lógica y hacer ecuaciones interpretaciones y todo eso. Pero mentalmente ahí tiene el juez sus cinco elementos. entonces si le piden la duplicidad del plazo el juez dirá bueno si me toman estos tres elementos entonces podría darle. Y a veces llega la defensa completamente desorientada y presenta pruebas que no tienen nada que ver. O hace un debate incorrecto y el juez dice sí ya ya terminaron ya tranquilo ya bueno resuelve vincula proceso fácil el estándar es bajo. Luego entonces si el defensor la defensor va a pedir la ampliación del plazo tiene que ser por una razón netamente estratégica netamente estratégica recordemos que la autoridad judicial puede resolver dentro del plazo es decir antes de que fenezca si en el sistema acusatorio la juez o el juez dice a ver oficial ¿cuándo se vence el plazo? No pues que se vence a las 17 horas del 19 de julio muy bien entonces nos vemos aquí si se vence a las 17 horas nos vemos a las 11 a las 12 de la mañana del 19 de julio ¿en qué sala? La sala 3 en la sala 3 ahí nos vemos para continuar la audiencia unas 5 horas antes de que vence el plazo calculándole lo que se va a llevar ahí de de por el caso estas decisiones y las ejecuciones son estratégicas no podemos guiarnos por pues lo pedí para ver qué podemos encontrar no podemos aplicar la filosofía de de Vicente Fernández ¿no? de que si era chicle pegó y si no despegado estaba no, no, no entonces en estas cuestiones si bien la constitución lo permite amerita una evaluación de recursos probatorios tiempos consecución y la misión que tengamos ¿cuál es el objetivo? fíjense fíjense lo voy a repetir cuando hablemos de la procesal es que fíjense que al MP se le olvidó esta de este dato bueno ok vamos a obtener un auto de libertad pero el ministerio público puede seguir investigando cierto o no en el sistema acusatorio si nos dan un auto de no vinculación a proceso el MP puede seguir investigando los mismos hechos claro que sí los puede seguir investigando y puede perfeccionar puede apuntar bien su diámetro llegaron a escuchar a conocer del amparo para efectos se concede el amparo para efectos para que la autoridad funde y motive ese era un amparo que ganaba la autoridad no que ganaba el quejoso porque le da a la autoridad la oportunidad de saber que se equivocó en algo ah si me equivoqué no te preocupes le dice el amparo para eso estoy yo para protegerte a ti autoridad vuelve a resolver y ahora sí dale bien ah ok pues apunto bien y pum ahora sí le doy eso mismo ocurre esa misma estructura procesal ocurre con el ámbito de no vinculación a proceso señor MP fíjese que no voy a vincular a proceso no lo voy a invitar a proceso porque faltan esas cosas ah correcto gracias que me dijo muy bien entonces va el MP corriendo a su oficina le dice policía de investigación ya me lo hizo ok otra vez nuevamente judicialización órale vuelven a citar nuevamente y ahora sí está todo bien vamos vinculado a proceso entonces qué es más conveniente o qué estrategia podría servirnos de manera más eficaz fíjense ustedes uno dejar pasar el error del ministerio público no alertarlo someternos a una vinculación a proceso y desarrollar una investigación complementaria eficaz eficiente y discreta siempre y cuando la medida cautelar no sea beneficiada beneficiosa ok y ya en la intermedia al momento de la acusación de descubrimiento probatorio no tanto hacérselo conocer sino saber por dónde la vamos a pegar pero una vez que ya formuló acusación una vez que ya aportó sus pruebas ahora sí ya listo vámonos y le enfrentamos en el juicio o decidir no vámonos por el auto de libertad por el auto de no vinculación a proceso sí pero ya le aclaraste el camino y nuevamente va permítanme adelantarme entonces aunque este era tema de procesar pero bueno sugerencia atenta y respetuosa a quienes comparten el privilegio el honor y el orgullo de ser penalistas independientes los que ejercemos estamos ahí si van a ir por un auto de vinculación a proceso que su meta sea el sobreseguimiento inmediatamente después de la emisión del auto de no vinculación a proceso si no van por el sobreseguimiento no vayan a exhibirse porque entonces no llegaremos a ningún lado y le estaremos ayudando a la contraparte de ahí la importancia de la estrategia de la importancia de ver el escenario del proceso penal como lo que realmente es es un campo de batalla es un campo de batalla donde no se puede entrar con ningún sentimiento en el corazón los que tienen sentimientos en el corazoncito tienen que estar en otras áreas ¿verdad? ya no voy a decir cuáles porque ya la saben cuáles son pero aquí en el proceso penal rige la siguiente máxima en el amor en la guerra y en el proceso penal todo se vale todo y si no pregúntenle a un fiscal bueno entonces estamos platicando sobre la figura de la duplicidad del plazo ya ahí la tenemos constitucionalmente la tenemos establecida prevista el plazo para dictar la auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado en la forma que señale la ley bien correcto segundo reenvío bien la prolongación de la detención de la detención en superjuicio será sancionada por la ley penal tercer reenvío es decir te quedas más tiempo de lo que debes tiene que sancionar la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentra internado el indiciado que dentro del plazo antes señalado no reciba la no reciba me perdí no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de poner el plazo y si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes pondrá el indiciado en libertad si es lo mismo que teníamos en la constitución del diecisiete en nuestro sistema tradicional hasta ahí vamos vamos con Gabriel que está levantando la manita adelante colega buena tarde este buenas tardes maestro y felicidades vuestras a todos los compañeros y felicidades a todos este maestro yo quisiera hacer el siguiente comentario el código penal de Oaxaca al término en el sistema inquisitivo señalaba el término constitucional ampliado como una etapa preprocesal antes del proceso así lo señalaba así lo señalaba el código el código procedimientos penales del estado de Oaxaca de ahí se iba al periodo dictado el auto de formal prisión se iba al periodo de instrucción después del periodo de instrucción el cierre de la instrucción la acusación y venía la sentencia es así así lo lo estipula lo estipulaba el código procesal penal de Oaxaca en muchos con mis 28 años de experiencia en el litigio en materia penal la mayor parte de los abogados en Oaxaca incluso a mí mi maestro con el que yo practiqué durante 8 años me decía que llevar asuntos penales era cualquier cosa sacaban sacaban a los clientes bajo fianza y ese era todo el procedimiento penal que ya llevaban y abandonaban el asunto eso era lo clásico aquí en Oaxaca yo incursioné en materia penal porque fui en un principio cuando terminé en la facultad de derecho fui defensor de oficio por un año entonces tuve buenas y amargas experiencias en el litigio penal en el sistema inquisitivo porque efectivamente como usted lo menciona el juez nunca negaba un auto de formal prisión yo siempre tuve la astucia de ofrecer siempre medios de prueba o pruebas que le llamábamos nosotros en el sistema inquisitivo que eran los interrogatorios que eran los alguna prueba pericial por si se trataba de algún asunto de algún asunto meramente civil porque había asuntos civiles que los convertían en penales porque aquí el abogado oaxaqueño se le hace más fácil hacer una maraña que llevaron un buen asunto incluso yo después de en el último proceso penal que acabo de terminar del sistema inquisitivo duró seis años cuando que para mí era un auto de libertad desde el desde el auto de la auto de libertad era un asunto en materia civil de un despojo ellos decían que era despojo pero yo les había ganado ese asunto en materia civil porque este les demostré que su escritura no era auténtica además era un asunto que se había ganado en la vía civil porque acreditamos que el el objeto el inmueble materia del despojo estaba incursionado en tierras en tierras agrícolas en tierras en materia que era materia agraria más sin embargo el el juez el juez penal no se atrevió a dictar un auto de libertad me fui a me fui al al amparo contra el auto de formal prisión y en el en el auto de formal prisión este el juez federal lo concede para efectos y le señala y le da le da ciertos requisitos que debe de reunir el juez el juez penal el juez penal en el momento de de cumplir con la ejecutoria de amparo vuelve a dictar un auto de formal prisión seguido el procedimiento y vuelvo a irme al amparo contra esa nueva resolución y el juez de amparo este me dice y me da alineamientos a mí me dice sabes que sí pero es que no está identificado lo que tú me estás diciendo o lo que están ofertando como pruebas en el proceso penal no estás identificado que realmente esté identificado que sea un núcleo agrario donde se encuentre la propiedad y que esa propiedad o que esa posesión no esté excluida del ejido o de la comunidad y por ahí nos fuimos resulta que después de este asunto fue en el 2013 el auto el proceso se inició en el 2013 y a finales del 2019 fue hasta el amparo directo contra sentencia cuando un tribunal colegiado de Oaxaca me da la razón pero teníamos o sea todo el procedimiento que se tuvo que seguir en materia inquisitiva para poder resolver si eran o no penalmente responsables mis clientes esto se lo se los comento a manera de de ver cómo ha cambiado el sistema el sistema inquisitivo con el sistema actual les decía con mis 28 años de experiencia profesional no tampoco les voy a presumir que he llevado muchos asuntos de carácter este en el nuevo sistema acusatorio son escasamente 4 o 5 pero dentro de esos 4 o 5 si verdaderamente se tiene que manejar una estrategia de decir me voy me voy a la ampliación del término constitucional me beneficia la ampliación del término constitucional y he tenido la fortuna en un primer asunto que fue muy muy sonado aquí en Oaxaca porque era un exfuncionario público el que fue procesado de este nuevo sistema por este el delito de venta de concesiones del servicio público de transporte afortunadamente en el lo lo vinculan a proceso pero en la vinculación a proceso este el juez de control no le concede este una que su procedimiento fuera en libertad o sea lo vincula a proceso y aparte cuando se discuten las medidas cautelares lo sujeta no le concede ese ese beneficio y su proceso lo iba a continuar en este sujeto a proceso y el juez de control señala que no había raigo no tenía raigo no tenía este domicilio fijo porque tenía tres domicilios y por esa circunstancia y el cuantum de la pena ese fue ese fue el razonamiento que dio el juez de control para determinar que era de prisión preventiva este justificar y me voy al amparo contra esa determinación y el juez de amparo me lo concede lo de la misma manera para efectos de que el de que el juez de de garantías tuviera que analizar esas circunstancias de la medida cautelar únicamente para la medida cautelar resulta que este nos concede y este nos fija una garantía para el efecto de de que el proceso de mis clientes lo siguieran en libertad entonces vemos las las diferencias entre un proceso inquisitivo y un proceso este ahora actual acusatorio que es más de estrategias y como usted bien dice prefiere uno este que el proceso se concluya no le hace que hasta la etapa de juicio que abrir que abrirle las ahora sí abrirle los ojos al fiscal o al ministerio público para el efecto de que enmiende su acusación o obtenga mayores datos o medios de prueba para un este un debate entonces yo considero que sí es es más es más este factible como de estrategia es esperarse hasta hasta el juicio oral porque porque ya cerrada la investigación la fiscalía ya no podrá este ofrecer más datos de prueba medios de prueba o no le daría uno este abriría la puerta qué es lo que falta o qué le faltaría para poder llegar a una sentencia condenatoria en juicio oral es todo maestro gracias 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 y bueno en el siguiente párrafo del artículo 19 de la constitución tenemos la consolidación de lo que va a ser la materia en sí de la investigación aunque la constitución lo maneja como proceso que es correcto porque es un proceso vamos a hablar de la investigación complementaria todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso esto atención no demerita aunque pueda parecer una verdad de perugruyo no demerita o mejor dicho no impide que la fiscalía al momento de formular acusación reclasifique la calificación jurídica del hecho pero no puede variar el hecho lo traigo a colación porque ocurrió en Chihuahua si mal no recuerdo un caso de la siguiente naturaleza los policías estaban realizando una investigación entran a un domicilio sin orden de cateo roban cosas dinero objetos etc en aras de que andaban buscando a un investigado y ese es el hecho posteriormente los policías regresan para amedrentar a la familia y pedirles dinero mensualmente para no llevarlos a prisión la familia va y denuncia y el ministerio público las asesora y genera las condiciones para esperar a los policías que van a ir a cobrar el dinero les entregan los billetes marcados y efectivamente llegan los policías venimos por nuestra paga así aquí está atrás y en el momento en que se retiran los policías detenidos y se van retención 48 horas pero la judicialización fue por el hecho primero es decir por el abuso de autoridad el robo a casa habitación y eso es lo que generó la formulación de imputación entonces se armó un debate porque se no iba espérame ahí me detuviste por una cosa y me estás acusando por otra eso no puede ser una cosa es la acusación otra cosa es la formulación de imputación con temas distintos si te tuve aquí te saqué mi información pero ya te he traído otra carpeta previa te formó una imputación por esto y listo quedaron vinculados y posteriormente se judicializó la segunda carpeta por el tema del cohecho bien esto lo comento a virtud de que no confundamos que si bien la constitución nos indica que la base del proceso como se conoce es el hecho de la auto vinculación a proceso no impide que se recalifique la acusación el hecho todavía puede ser recalificado en los alegatos de clausura pero el hecho ya no puede ser alterado es decir que les hubiesen dictado vinculación a proceso a estos policías por el robo a casa habitación y que después en la acusación le digan no sabes que te acuso por lo del cohecho ¿por qué? porque simple y sencillamente las personas verían afectadas su derecho de defensa cuando se defendieron ante unos hechos y después les cambian y los acusan por otros esa es la razón bien si en la secuela de un proceso apareciera que se ha cometido un delito distinto del que se persigue deberá ser objeto de investigación separada sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación y lo vamos a analizar cuando estudiemos el capítulo de acumulación las figuras de conexidad por ejemplo son muy interesantes y haremos ejercicios porque las reglas de competencia son 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 muy 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 interesantes y nos presentan conflictos y ya verán ya ya verán qué conflictos les voy a presentar para ejemplo porque nos vamos a comer el código nacional completito no crean que vamos a estar viendo el control de la detención no 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 vamos a las cosas bueno si lo vamos a ver pues pero vamos a ver todo así y lo vamos a problematizar y quienes lleguen con salud mental todavía más menos deteriorada para esos tiempos les vamos a hacer un reconocimiento si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación da proceso por delincuencia organizada solo está limitado a delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero la extradición temporal se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal bien sí importante claro porque por un lado desde la constitución estamos reconociendo la debilidad institucional del sistema carcelario sí porque hay la posibilidad de que se fuguen en México claro bueno hasta series les hacen de ahí están ya reconocida constitucionalmente la habilidad de fuga todo mal tratamiento en la prensión o en las prisiones toda molestia que se infiera sin motivo legal toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades a este artículo es al que me venía refiriendo cuando hice la crítica a la tesis de jurisprudencia la 33 si mal no recuerdo sí la 33 del 2020 de que los jueces no tienen que revisar la legalidad del cumplimiento de la orden de aprehensión señores aquí lo está diciendo imagínense que para complementar una orden de aprehensión hayan entrado a una casa sin orden de cateo y hayan torturado familiares al cuerpo detenido o el delito que sea que lo lleven ante el juez y el juez diga a ver eso no me interesa ni nada más orden de aprehensión no se califica nada vamos a lo que sigue y dejar impunes estas cosas aquí lo está diciendo la constitución no sé por qué razón la corte tomó esa decisión ¿se ven ustedes por cierto déjenme verlos aquí no estoy viendo nada ¿se ven ustedes que nuestros cinco ministros de la primera sala que maneja civil y penal de los cinco ministros materia civil y penal solo uno ha tenido una aproximación al ámbito penal en su vida académica? solo uno los demás son expertos en civil y genios en los ámbitos latino establecido y genios y genios en materia tributaria así es esto fue una intervención del canal de la Suprema Corte de Justicia en esta transmisión pero bueno los quería comentar y bueno ese era ese era el punto y para terminar regresamos a al artículo 19 lo hemos ya revisado lo hemos comentado claro que hay muchas cosas que abundar sobre ello sí por supuesto pero ya dejamos ahorita aquí sembranteado y vamos a llegar al artículo de artículos el artículo 20 de la constitución del cual vamos a analizar puntualmente sus tres apartados y luego nos iremos al 21 al 22 y al 23 y cuando hayamos terminado eso platicaremos algunas tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos algunos casos concretos sentencias para que las tengamos en el contexto y una vez que hayamos terminado eso ahora se agárrense porque de ahí nos vamos en un tobogán al sistema acusatorio en sí aquí solamente les dejo esto el proceso penal será acusatorio y oral se regirá por los principios de publicidad contradicción concentración continuidad de inmediación hay quienes se preguntan oiga la oralidad es un principio es una base es la base del principio pero de esto y más si hay oportunidad en la agenda de ustedes y de un servidor nos seguiremos comentando mañana esténse atentos por favor a las publicaciones que hagan en la página donde se está transmitiendo en Facebook esta sesión para que sepan si habrá en ese horario o si lo dejaré grabado y nos estaremos viendo en los subsecuentes días su tarea de ustedes es leer estudiar y cuidar de acuerdo felicidades y que estén pasando un excelente domingo bye bye chau